En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengo fuerza, Señor. Es hoy nuestro clamor al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querida familia de Creciendo en la Fe, vamos hoy, unidos como pueblo de Dios, a orar en familia, tal como nos ha invitado nuestro Señor Jesús, orar con fe y sin desanimar. Mientras esperamos el favor y la respuesta de Dios, velemos en oración. Ha sido la invitación de nuestro Señor. Y quizás tenemos poca paciencia, quizás nos apartamos tanto de Dios y ahora le estamos buscando, y queremos que nos responda de inmediato, producto de nuestra poca fe, de nuestro distanciamiento de Dios. Vamos a escuchar Su Palabra, vamos a abrir el corazón. No le neguemos de nuestro tiempo a Dios, Él vive, nos conoce, es Él quien nos ha dado la vida. Vamos a esperar pacientemente, porque no se trata de que Dios llegue antes o después. Debemos entender que Dios siempre llega a tiempo, y que las angustias y sufrimientos, muchas veces Dios las permite, para acercarnos a la verdad, para tener una nueva oportunidad de vida nueva. Vamos con fe a meditar hoy el mensaje de la Palabra de Dios. Vamos a meditar de la Carta de San Judas, en el capítulo 1, versículos del 3 al 4. Escuchemos. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles, acerca de la salvación, que tanto ustedes como yo tenemos. Pero ahora, me veo en la necesidad de hacerlo, para rogarles que luchen por la fe, que una vez fue entregada al Pueblo Santo. Porque por medio de engaños, se han infiltrado ciertas personas, a quienes las Escrituras ya habían señalado, desde hace mucho tiempo, para la condenación. Son hombres malvados, que toman la bondad de nuestro Dios, como pretexto para una vida desenfrenada, y niegan a nuestro único Dueño y Señor Jesucristo. Esta es Palabra de Dios. Y lo primero que debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, es, ¿qué me dice a mí hoy el Señor? Hermanos, muchas veces, nos preguntamos, ¿por qué tengo que buscar a Dios? ¿Para qué tengo yo que conocer la Palabra de Dios? Y quizás, esa desinformación, es la que nos está apartando del deseo de conocer a Cristo, al Hijo de Dios, al Prometido del Padre, poder llegar a amarlo, y poder agradarlo. La razón, escuchemos, somos una obra, de un Ser Supremo, que habita en un lugar llamado Reino de los Cielos, Él nos hizo, y todo cuanto existe, omnipotente, y nuestra vida de carne, un día terminará. Porque a pesar de que fuimos creados para ser eternos, aquí en lo que antiguamente era, el paraíso terrenal, nuestra desobediencia con Dios, desde Adán y Eva, nos llevó a perder la eternidad con la que fuimos creados, y la muerte nos invadió, y desde entonces ha habido una gran tristeza en la humanidad, y tan grande es el amor de nuestro Padre, que por siglos prometió el envío de un Mesías. A través de los profetas que nuestro Padre utilizaba para hablar a los pueblos, llegó Jesús, lo matamos, y a pesar de nuestro maltrato, resucitó de la muerte, para dejarnos saber que aunque vamos a morir, tenemos una vida nueva, y si algo debe preocuparnos en nuestra existencia, es el creerlo. No nos llenemos de orgullo, en sabidurías vanas. La única verdad, hermanos, en el Señor, la dejó Jesús a los doce y a María, fueron los únicos que lo escucharon en su totalidad, de los labios del Señor. Muchos pueblos lo conocieron, muchos pueblos escucharon parte de la verdad, y dieron testimonio, agradeciendo por los grandes milagros que recibieron. Y hoy San Judas nos está invitando, y escuchemos cuando dice, queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirle acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Y saben que lo es más triste, que muy pocos en el mundo lo creemos, y cada cual de nosotros quiere creerlo a su propia manera. Han habido hombres, como aquí lo dice San Judas más adelante, que han estipulado sus propias verdades, por encima de la única verdad que Jesucristo reveló a los doce. Y sigue nuestro hermano San Judas y dice, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Y si bien es cierto que Dios es amor y que Dios nos ama, hay una ley divina que es la ley de Dios, que son los requerimientos que debemos cumplir para que después de esta vida podamos aspirar un lugar allá en aquel mundo nuevo, tierra nueva y cielo nuevo, vida nueva y eterna, ya no como carne, sino que seremos como ángeles, cuerpos glorificados por toda la eternidad, sin más dolor, sin más llanto, sin más muerte. saben que es triste escuchar hermanos que hoy aceptan desfiguraciones de la palabra que hombres después de mil quinientos veinte años de la única verdad que Jesús entregó al mundo por voluntad de nuestro Padre de los cielos, se han atrevido a modificar, a cambiar e incluso a negar verdades reveladas por el Hijo de Dios. Y todos, como dice la palabra, seducidos por el diablo para la condenación de los hombres, para desobedecer la voluntad de Jesús. Y fíjense si una de las voluntades del Señor o una de las voluntades del Señor es el amarnos, el no pelearnos, el mantenernos como un solo rebaño. Pero hoy hermanos endemoniados justifican razones y ofenden a la Madre de Jesús y ofenden la verdad revelada por nuestro Señor al punto de no reconocer ese alimento para el alma que es la que tendrá lugar en el cielo si podemos acatar la ley de Dios verdaderamente. Satanás es astuto y te va a convencer de que tienes la verdad así como muchas veces no vemos nuestras debilidades para que las sigamos cometiendo y no nos arrepintamos. Hermana, hermano, la salvación tiene un precio y es ser humilde y es acatar la ley de Dios. No porque la maldad la haga todo el mundo tenemos que hacerla porque la maldad siempre será mala delante de Dios aunque todos lo hagan y aunque nadie haga el bien o muy pocos lo hagan el bien siempre será bueno delante de Dios y eso es lo que nos permitirá ocupar un lugar en el cielo. Hermanos, que esa libertad que nos ha dado el Señor que se llama libre albedrío no la utilicemos para condenar el alma disfrutando esta vida de carne de la mejor manera que nos parece disfrutando la carne el poder, el dinero la posición porque esta vida de carne ni siquiera cada uno de nosotros sabe cuánto tiempo durará no somos dueños de la existencia tenemos una vida prestada una vida que puede terminar en cualquier momento y mientras tengamos vida es el tiempo que tenemos para arrepentirnos es el tiempo que tenemos para aclamar la misericordia de Dios porque bien lo dice Jesús cuando no clamamos la misericordia de Dios y no nos refugiamos en la misericordia de Dios tendremos que enfrentar la justicia divina después de la muerte y significa pagar por cada uno de nuestros pecados y continúa nuestro hermano San Judas y dice son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Padre como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único Dios y Señor Jesucristo y muchas veces lo reconocen pero también cambian su verdad recordemos algo que lo vamos a repetir siempre el diablo era un ángel de Dios llamado Lucifer que se enfrentó a Dios y un tercio de los ángeles del cielo le siguieron y nuestro Padre los expulsó del cielo y lo arrojó al lugar de castigo a los abismos del infierno y su empeño es destruirnos su empeño es que ninguno gana el cielo porque él está destruyendo la obra de Dios porque Dios realmente nos ama nos tiene incluso los cabellos de la cabeza contados no cae uno al suelo que Dios no se entere pero hay un gran misterio que cuesta comprenderlo y es creer sin ver porque bien lo dijo Jesús a Santo Tomás aquel apóstol que incrédulo que no quería creer de sus amigos apóstoles de sus hermanos aquellos que caminaron con Cristo que había resucitado hasta que lo vio y ahí cayó postrado de rodillas como gracias a Dios muchos después de estar cegados por el mismo demonio para descubrir y conocer la verdad caen postrados a los pies de Cristo arrepentidos y cuando lo conocemos sentimos esta urgente necesidad de que tú lo conozcas no pierdas la oportunidad de una vida nueva no pierdas el gran regalo de la salvación baja tu cabeza dobla rodilla y pídele al Señor que te ayude a descubrir la verdad y a quitarnos las escamas de los ojos que pretenden llevarnos por caminos de tiniebla y de perdición que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y hoy quizás muchos de nosotros sentimos perder las fuerzas sentimos el cansancio del camino los agobios de la vida los desprecios de la familia las frustraciones con los hijos y con los seres amados el rechazo la soledad la traición la enfermedad la situación económica pero tenemos un Dios maravilloso que nos prometió que pidiésemos que tocásemos la puerta que llamásemos porque íbamos a escuchar respuesta y íbamos a recibir ayuda cuando a lo largo del camino sintiésemos el cansancio y pidiésemos a Dios de su ayuda Él va a estar allí para ayudarnos pero tenemos que creerlo tenemos que reconocer nuestro pecado tenemos que reconocer a Jesús al único Hijo de Dios al verdadero aquel que caminó con los doce al Hijo de María su única verdad que tiene más de dos mil años no la que han modificado hombres de carne y hueso y mundos pecadores como tú y como yo Jesús aunque fue verdadero hombre es Dios eterno y divino Jesús es el Hijo de Dios el Mesías el prometido por el Padre para devolvernos la esperanza de una vida nueva y eterna Él nos dio el mejor ejemplo de fe de confianza de lo valioso e indispensable que es la oración de fe en la vida del cristiano Jesús nos enseñó a estar en constante comunicación con Dios en los diferentes momentos del día y en las diversas circunstancias dándole gracias al Señor en todo momento y pidiéndole a nuestro Padre que oriente nuestras vidas según sea su santa voluntad Jesús narra la palabra en muchos de sus pasajes que se retiraba a hablar con el Padre porque nos escucha porque es promesa de nuestro Señor busquemos la cita bíblica de la promesa de Jesús de la oración en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 Jesús cada vez que hablaba a sus pueblos nos enseñaba a dar gracias por todo al Señor por cada nuevo día por la vida por poder respirar por tener dos manos por tener dos pies por tener quien nos ame por tener quien nos dé una palabra de consuelo de consejo porque lamentablemente el ser humano no valora lo que tiene hasta que lo pierde Jesús nos enseñó a rogar por nuestras necesidades así como también a pedir el perdón por nuestros pecados y nos enseñó y nos invitó a orar también por nuestro prójimo oremos antes de dormir y oremos al levantarnos y oremos en cualquier momento del día cuando tengamos que tomar una decisión oremos oremos cuando sintamos angustia y miedo oremos cuando la ira nos arrebate porque no son más que demonios acechándonos para violar la ley de Dios orar hermanos antes de dormir ciertamente es importante para ponernos en las manos de Dios y darle gracias por ese día que ha terminado para que pidamos por un descanso placentero y pidiendo que que por esa misericordia y poder omnipotente renueve nuestras fuerzas de la protección a nuestro cuerpo a nuestra alma a nuestro hogar a nuestros planes por eso en este momento les invito vamos a pedir a Dios que en medio de este cansancio y de esta debilidad de esta angustia y de este miedo renueve nuestras fuerzas ya casi no tengo fuerza señor pero a ti siempre te tendré por eso aquí venimos a implorar tu favor para que tú seas siempre esa fuente de fortaleza que nos restaure en ti creo en ti espero porque mi única fuerza eres tú amado señor ante todo me presento ante ti para darte gracias gracias por este momento porque sé que tú eres quien me invita eres tú quien has permitido que yo esté aquí ahora para reunirte junto a mí yo quiero ante todo suplicarte perdones mis pecados mi ingratitud perdóname porque te he ignorado y he dudado perdóname porque me he alejado de ti perdóname porque te ofendo señor y porque ofendo a mis hermanos perdóname porque no obedezco tu ley perdóname porque impongo mi capricho y mi placer porque impongo mi voluntad sobre la tuya y te pido perdón no quiero señor seguir viviendo esta vida a mi manera no quiero señor desobedecerte yo quiero poder amarte y conocerte cada día un poco mejor oh padre celestial amado señor tú que nos das vida tú que nos amas gracias te doy por este nuevo día y ahora que estoy atravesando estos momentos difíciles señor aquí vengo ante ti aunque no merezco tu amor y tu auxilio me arrepiento siento vergüenza pero solo te tengo a ti aquí estoy señor postrado ante tu divina presencia porque sé que no vas a despreciar mi corazón arrepentido no vas a despreciar mi clamor porque tú eres ese padre misericordioso tú sabes que me siento afligido tú sabes que necesito tu ayuda hoy te ruego que con tu bendición me cubras me alivies de estas cargas de este dolor ya no tengo fuerza Dios amado pero a ti siempre te tendré porque tú mi Cristo eres fuente de fortaleza tus palabras me dan consuelo dirige mis caminos hoy te ruego habla a mi vida ilumina mis pasos ilumina mis caminos ilumina la tiniebla que se empeña en confundir mis pensamientos y hacerme sentir frágil incapaz señor en este camino que tengo que transitar te ruego toma mi mano y guía mis pasos quiero agradarte con mi forma de vivir con mis palabras con mis acciones quiero agradarte en cada instante de mi vida contigo a mi lado nada me falta gracias te doy por darme las fuerzas por seguir adelante señor ven eres mi sirineo porque en ti puedo descansar todas mis cargas en ti que cuidas de mi señor encuentro consuelo yo sé que me amas y me bendices todos los días permíteme poder alabarte y glorificar y darte gracias porque eres grande y maravilloso permíteme señor poder reconocerte cada instante de mi vida en este instante me quiero entregar del todo a ti quiero donarme del todo a ti y conmigo también entregarte todos mis problemas porque creo señor que tienes todo el poder porque confío en que eres tú el que me puede ayudar porque tú sabes y conoces todo y haces las cosas de forma maravillosa tú señor me puedes dar la paz que necesito esa paz que nos dejó Jesús a ti clamo Jesús hijo de David ten compasión de mí en los momentos de oscuridad ilumina mi vida ven sé esa luz que irradia por mi ventana sé esa luz que me guía permíteme saber hacia dónde caminar muéstrame el camino correcto al que te agrada te pido mi amado Dios que en estos momentos de soledad y de tristeza me devuelvas la alegría yo me entrego del todo a ti te pido que obres en mí te suplico que actúes en mi corazón y por todo lo que hagas en mí te doy gracias tú miras mis pensamientos tú miras mi corazón y sabes que realmente te necesito yo necesito de ti mi Dios de tu protección de tu fortaleza hoy reconozco que sin ti no soy capaz de vencer sin ti los problemas me vencen mas contigo Señor todo lo puedo toma mi mano Jesús permíteme refugiarme en tu amor permíteme Señor refugiarme en tu sombra en tu poder de Dios omnipotente te digo mi amado Dios eres tú mi Señor bueno te alabo te bendigo para ti todo honor y toda gloria Jesús tú sufriste por nosotros tú conoces el dolor de la carne tú conoces mis debilidades conoces mis angustias tú conoces la debilidad de tu pueblo te pido Señor perdón llénanos de tu bendición yo creo que estás aquí a mi lado como lo prometiste y a nuestro Padre en tu nombre clamo piedad y misericordia yo creo Jesús que en este momento estás pasando por aquí al lado mío tócame irradia de tu paz en mi vida inunda mi alma mente y corazón con tu amor llenándome de esa paz y de esa serenidad porque tú mi Dios eres bueno tú eres misericordioso y llena los corazones de todos los hermanos que en este momento estamos elevando esta oración gloria a tu nombre bendito Dios Señor eterno seas por siempre bendito y alabado que todo cuanto respire alabe a Dios aquí estamos tus pueblos de la tierra Señor alzando nuestras manos al cielo suplicantes de tu misericordia de tu amor de tu perdón que tu gracia nos envuelva ven auxilia tus pueblos de la tierra ante tanto dolor ante tanta miseria ante tanta enfermedad ante tanto egoísmo ante tanta soledad ante las hambrunas ante las plagas mortales ante esas enfermedades Señor que hoy no tienen cura ven Señor a tocar nuestros corazones que te necesitan por diferentes razones hoy te necesitamos más que nunca en nuestras vidas danos una nueva oportunidad Jesús ven Señor en mi ayuda ven en mi auxilio a ti clamo clamo tu protección clamo de tu fuerza clamo tu perdón clamo de tu gracia divina entra en mi corazón y renuévame arranca de mi Señor todos esos malos pensamientos todos esos impuros deseos llévate todas esas indecisiones que me hacen confundir Señor te entrego mis tristezas te entrego mis dudas mi melancolía te entrego todos esos sentimientos de fracaso que me agobian que me hunden te entrego esta depresión que me roba la alegría de vivir te entrego mis fobias mis miedos mis temores te entrego mi soledad te entrego mis dudas amado Señor Dios fuente de vida fuente de bondad y misericordia insondable toma Señor mi dolor lo pongo aquí a los pies de la cruz de Jesús mueve tu mano sanadora en mí mueve Señor tu mano poderosa para que me llenes de fuerzas para que me levantes de esta caída para que me saques de esta fosa oscura aumenta mi fe Señor aumenta tu misericordia en mí lléname de ese amor que solo viene de ti que restaure que renueva que yo pueda confiar en ti cada día un poco más Padre de la eternidad en el nombre de Jesús os ruego compasión mírame Señor mira mi situación mira mi soledad mira mi hogar mira mis hijos mira mi matrimonio mira mis errores mira mi orgullo mira mis equivocaciones mira mi empleo mira mis familiares mira mis amigos las cosas se están empeorando no salen como lo espero y es mi culpa Señor lo reconozco pero confío en ti confío en tu amor sé mi Dios que solo tú me puedes dar lo que nadie me puede dar tú eres ese buen pastor el amigo que nunca falla Padre por los clavos de Cristo transfórmame con tu poder y con tu misericordia bendito seas Jesús bendito sea tu santo nombre bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos sangre de Cristo sangre de vida nueva lávame con tu sangre Señor os ruego líbrame de las acechanzas del diablo y sus demonios con la sangre de Cristo Señor me sello contra toda potestad perversa me sello Señor y sello a mi familia mis bienes y a mis planes con esa sangre de vida nueva que derramó Jesús por amor con la que nos devolvió la vida hoy amado Señor quiero entregarte lo que soy cuerpo y alma me distes hoy lo pongo a tus pies te entrego todo todo mi tiempo todas mis emociones todos mis sentimientos te entrego todo lo que me has dado te entrego mis bienes te entrego mi vida te entrego mi angustia mi soledad y mi enfermedad me entrego del todo Señor te entrego absolutamente todo lo que tengo y todo lo que soy obra en mí porque creo que sólo tú sabes lo que necesito y por todo lo que hagas en mí te doy gracias Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Padre me uno a los coros celestiales para alabarte para adorarte y para bendecirte me uno a todos los coros angelicales para glorificarte junto a ellos te quiero bendecir por toda la eternidad con mi testimonio de vida quiero vivir mi vida Señor según tu voluntad ayúdame a comprender tu palabra y hazla parte de mi vivir que con mis palabras y mis acciones yo predique el evangelio que yo pueda Señor ser un ejemplo de tu amor en mis días en mis relaciones sé que tu amor se derrama en mi vida en este momento que tu gloria cae sobre mí y estás tocando lo profundo de mi corazón sana mis heridas Señor sana mis frustraciones sana todo mi dolor llévate mis tristezas sana esta carne y lávala de toda mancha del pecado perdóname Dios por todos los castigos que merezco por mi miseria gracias porque estás tocándome gracias porque estás obrando en mí gracias porque estás sanándome gracias porque llenas mi vida con fuerzas nuevas Señor Jesús con toda confianza sé que vienes a mi vida a darme consuelo y a fortalecerme con tu presencia acompáñame cada día de mis días sana Señor a los que están afligidos y cura sus heridas sana este mundo Señor que perece por incrédulo que perece Señor por falta de fe tócanos y devuélvenos la alegría de vivir cúbrenos con tu sangre preciosa sana este mundo Señor de la duda sana este mundo de la perversidad del diablo y sus demonios gracias mi buen Dios gracias porque nos devuelves la oportunidad de vivir aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios te alabamos oh Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo Señor Dios de la eternidad fuente de vida y de esperanza gloria a ti en todo tiempo y en todo momento Señor oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce e inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía Padre no me quiero ir sin decirte una vez más gracias no me quiero despedir de ti sin decirte que siento tu presencia yo suplico que tu perdón tu favor tu gracia y tu misericordia junto a tus bendiciones desciendan sobre nosotros generosamente y nos acompañen siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gloria a ti Señor gracias Señor aleluya Señor gloria a ti Señor gracias Señor agradecí a ti Señor y nos acompañe a ti Señor que te alegría a ti Señor y nos acompañe a ti Señor y nos acompañe a ti Señor